Recordad que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas tenéis en la descripción un link directo a IG Baul Que el código Kiki, repito, código Kiki todo en minúscula Os proporciona un descuentazo muy sano, chicos, de la mejor página y la más rápida Y ahora sí, comenzamos con el video Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Kiki y hoy vamos a ver un nuevo capítulo de Gloria Reus Perdonadme por la voz chicos, estoy un poco ronco del otro día de la remontada del Barça Fue brutal, madre mía, increíble, nunca había vivido algo así Y estoy, bueno, como ronco de celebrar los goles y tal Pues nada chicos, este capítulo es algo complejo Porque me tiré casi una hora para poder, una hora más de una hora para poder grabarlo Es porque nos costó mucho conectar con los rivales Y cuando conectamos el primero tiro del cable El segundo tiro del cable nada más comenzar el partido Los dos partidos iguales, al minuto me tiran del cable Y el tercero suelta al mando, o sea que fue una cosa surrealista No es surrealista porque en el FIFA pasa a menudo No sé por qué la gente se cumpla un juego para luego hacer lo que hace Es que no lo entiendo realmente, no entiendo por qué hacen eso de verdad No, no, no llego a comprender, ¿vale? Tomas un juego, tiras del cable, pues yo no lo sé Decir que en este capítulo se ha sacado nuevamente Reus Aunque nos ha tocado equipos del antescojos, pero es lo que tenemos Nos está emparejando con equipos más o menos de nuestra categoría, ¿vale? Otra cosa chicos, hemos llegado a los 600 likes En el capítulo anterior hemos conseguido llegar a los 600 likes Lo que nos proporciona, ya sabéis chicos, un nuevo fichaje El que yo quiera de oro directamente Así que en este capítulo voy a proponer 700 likes Si llegamos a 700 likes nos dará la opción de poner un nuevo fichaje de oro Directamente el que yo quiera, ya sea Vidal, Lewandowski, Goxe El que yo quiera puedo traer al equipo de Reus En este he traído a Dembele, ahora lo vais a ver Hemos hecho dos fichajes, que nos han costado 2.500 monedas Pero vamos a redondear y vamos a ponerle que son 3.000, ¿no? Para no andar ahí con decimales tontos, ¿vale? Así que bueno, ya estamos, ya estáis viendo el equipo chicos En vuestra pantalla, como digo, hemos fichado a dos centrales Nos hemos definido por dos centrales para darle consistencia al equipo desde abajo Y además hemos añadido a Dembele A Usauma Dembele, que está este año grandísimo A LAP, ahí estáis viendo chicos A Start, fichamos a Start, lo ponemos ahí Y al Bedi, ¿vale? Dos jugadores, uno alemán y otro suizo Que nos van a dar, como digo, consistencia Ahí abajo para empezar a jugar Y a Dembele, ahí está Y es lo que os digo chicos Nos han roto las estadísticas de Reus Tenemos esas 3 tiradas de cable Pero bueno, no está exactamente igual No hay miedo, no hay ningún miedo Y otra cosa que voy a hacer chicos es No voy a contar las monedas cada vez que marquemos un gol con Roy Cada vez que hagamos una asistencia con Marco Roy Lo voy a hacer al final de cada partido, ¿vale? Para no tener que estar ahí Ahora sumo un gol, ahora sumo otro gol Porque yo como me lío tanto Al final sé que me voy a liar y la voy a cagar, ¿vale? Así que chicos, al final de cada partido Vamos a sumar las monedas que nos componen Con todas las cosas que son de Marco Roy Vamos aquí, ya estáis viendo los fichajes 1.600 monedas a Stark Yo creo que lo he fichado más bien por el Ritmo Me parece una carta bastante chetada Y el Bedi lo mismo 70 de Ritmo 75 de físico Y creo que nos van a proporcionar Gran defensa ahí a nuestro equipo Bueno, nada Vamos a ver nuestro Cómo se fueron del Estáis viendo chicos El primer rival se va de tira del cable No entiendo Es que la verdad No sé, tío Pues el minuto 1 ya tira Y aquí igual Una jugada Dos a los dos minutos Se sale Y digo No, a ver ahora esto Pues nada Otra vez tira del cable Nada más conversar Y así es imposible jugar Es imposible grabar de esta manera Y aquí estáis viendo chicos Como el tercer rival Pues suelta al mando Yo decía Joder, no voy a poder grabar macho ¿Qué está pasando? Tío, yo quiero jugar Quiero jugar ya con Roy Veo Quiero jugar ya con Roy Grabar este partido Esta serie El tercer episodio Pues bien Ya encontramos rival chicos Y fijaros La verdad es que Este usuario Se gastó Todo el partner En los cuatro SBC Vale En Barry En Zone En Dele Alli Y en el amigo Sterling Y ya pues no le quedó Nada más que para hacerse Un equipo ahí de cojos Ahí de Yo que sé De Arabia Saudí Pues nada Es lo que es chicos Pues bien Este partido Iba a ser fácil para nosotros Minuto 18 Ya vamos a empezar A marcar Directamente el primer gol Con Marco Reus Y Es que fue Fue un paseo militar chicos Porque su defensa Era muy muy débil Minuto 25 chicos Balón nuevamente para Marco Reus Que la aloja Sencillo y fácil Al fondo de las mallas Él tenía mucha habilidad arriba Mucha pólvora arriba Pero abajo era realmente Difícil Defendernos Ahí está Ahora es el remor Como la pica un poquito Por encima En el minuto 32 3 a 0 Era realmente Como digo Muy fácil Se lo estaba dando Este encuentro Bien chicos Minuto 34 Nuevamente Balón para el remor Que va a buscar La entrada de Marco Reus Que vuelve a lojarra pelota Al fondo de las mallas Con una facilidad Pasmosa Increíble Pues otro gol de Marco Reus Ya ve Ya llevaba 3 en este partido Iba a ser un auténtico bautizo De bautizo Iba a pasar a comunión De comunión a boda Brutal Un balón para Marco Reus Que pega ese zapatazo Y es imparable Es que claro Su defensa Su portero Pues da la vea Saudí No tengo nada En contra de este país Pero es lo que hay Chicos Nosotros vamos a hacer monedas ¿Vale? Pero fijaos la calidad De sus jugadores Que es una que engancha Para adentro Dele Ali para So Y gol 5 a 1 Bueno Nos ponemos las pilas De nuevo Minuto 61 Balón para Marco Reus Que a la salida Del portero La va a cagar De esta manera Pero bueno Dembélé va a marcar Ahí quería hacer un pollito Quería pasarla por encima Digo Así queda Chulo el gol Pero no La cagué realmente Así que bueno Es lo que hay Balón nuevamente Para Dembélé A ir a Dembélé A buscar a Sandor Lanz Sandor Lanz Que de verdad Bueno Se marcó Un buen gol Y cuando Marcan un buen gol Pues hay que decirlo No hay más Chicos No hay más Minuto 80 De partido Nuevo balón Para Sterling Como corre Como mueve El culo de Sterling Ahí Madre mía Lo tiene ahí El culo de pato Centra Y creo que es Valves Un jugador ahí Cojo que tenía En el medio Que marca el 7-3 Y yo digo Esto no puede acabar así No podemos acabar el episodio No marcando nosotros Así que balón De Royce Para Dembélé Y Dembélé Que no falla Marca el 8 A ver Como digo De Bautiza Comunión Y de Comunión Pasó a boda Esto ya era Un auténtico Despelote Este partido Y nada Vamos a recoger Las monedas chicos Como os digo 4 goles de Marcos Royce A 10.000 A 10.000 monedas Por gol Son 40.000 Más una asistencia Chicos Que son 5.000 monedas Más grave El encuentro Que son 15.000 monedas En total Hace una suma De 45.000 60.000 monedas Así que tenemos Ya 117.000 Monedas En nuestro Monedero Para fichar En el futuro De jugadores Ya sabéis Como van las normas Si no lo sabéis Chicos Primer episodio Está todo bien explicado Para los que salen nuevos En los que salen de la serie Ya sabéis como va la cosa ¿No? Siguiente rival Otro nuevo Que no sea Lo voy a subir otra vez Por ahí La banda izquierda Madre mía Brasileño Un portero ahí De FUT Champion Ahí tenemos Ahí un delantero Ahí tenemos A quien era Sandro Ahí arriba En fin chicos Vamos a ver Como será este partido Este partido Iba a ser un poco Más complicado Aunque no tenía química Pero bueno Ya nos relajamos Se viene la relajación Y tal Minuto 18 Balón para Marco Reus Que empieza con ganas El partido Y está a punto de sacarse Nada más comenzar Con ese chutazo Que para El portero este Que le dan en FUT Champion Ahí la carta No sé qué es No sé cómo se llama realmente Balón Minuto 34 Chicos Nueva jugada de Marco Reus Que viene ahí A ser avisadita Pero No sé Qué ha pasado ahí Pero falla Primera vez que nuestro rival Se acerca Lo hace bien Ahí me parte Bastante final defensa La verdad es que yo tengo Defensa Portero de bronce Y laterales de bronce Y uno de esos se nota mucho Y ahí está Me marca el 0 a 1 Y yo digo Madre mía tío Tengo que poner cojones A perder con este Pues madre mía Puede ser es posible Balón para Enremor Enremor para Marco Reus Cuando nuestro siguiente Se asocia Se asocia a nuestro tridente Pues pasa lo que pasa Que Enremor la rompe Y su portero Pues no puede parar Ese auténtico disparo De este chetado Me había recomendado Enremor de plata Pero es que juega Juega de SD Ah coño Juega de SD Pensaba Pues no lo fichaba Porque creía que le iba a quitar El puesto a Reus Por eso fiché a A Dembele Y claro De Reus está en el SD Y qué cagada chicos Bueno igual lo cambio No sé lo que No sé lo que Lo que me digas en los comentarios No balón para Marco Reus Chicos Ay madre mía Qué lastigazo ahí al larguero Qué pena Que no pudimos marcar ahí Pero bueno El fútbol es así chicos Y no hay más Seguimos Balón 181 chicos Balón para Dembele Nuevamente Nuestro tridente se asocia Juega de tiralíneas Balón para Dembele Asistencia de Marco Reus Y gol El 1 a 2 O el 2 a 1 Como queráis Es decir chicos Por fin También conseguimos ganar este partido Conseguimos darle la vuelta En 182 La verdad es que nos costó Porque nuestro rival Aunque tenía un equipo de cojos Ahí sin química Sabía tocarla Sabía moverla Y nos costó un poquito de trabajo Conseguir la victoria Con este Marco Reus En este partido 0 chicos Una asistencia Pues sí Ahí está una asistencia Que le dio a Dembele Son 5.000 moneditas Más ganar que serían 15.000 En total serían 20.000 monedas Un total de 137.000 monedas A nuestro monedero En fin chicos Voy a enseñar las estadísticas de Reus Para que veáis Que no hay trampa ni cartón Dos partidos del primer capítulo Dos partidos del segundo capítulo Y dos tiradas de Kale Más una soltada de mando No lo puedo entender Chicos La verdad es que fuimos Amos señor del encuentro 17 y 12 Y ganamos con la mínima Chicos El Handic Así que es así Ahí está Marco Reus Chicos 7 partidos 8 goles Todos la asistencia La verdad es que se la está sacando En este serie De esta serie Que protagoniza Y bueno Ya sabéis chicos 700 likes Para un fichaje De oro Directamente A nuestro equipo Si llegamos a esa cifra Ya sabéis que Es una de las normas Pondré Otra vez por ahí Las normas Para que las veáis Chicos Para que veáis Que los que salen nuevos No la hayáis visto Y nada Les pido un saludo Perdonad la voz chicos Ronca La verdad es que Lo del otro día Del Barça Fue brutal Y ya sabéis chicos Que un partido de esas Hay que celebrarlo A tope Un saludo Y hasta la próxima Que seáis buenos chicos Chao